Gracias. Gracias. El pueblo de los pueblos La Cácero de la Cácero y me he levantado y he visto que salía mucho y mi vecino, he llamado cuando el vecino me ha dicho hay que ir, van a ir, hay que ir, y me habrán llamado, pero yo como oigo, no les he oído y luego me ha dicho un señor, y usted quede sin casa, un señor metiendo a todos, y me he quedado en casa pues ahora te van a mirar un segundito y luego vas a ir a la hogar, vale, venga, ahora ¡Cierra la ventana! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.